La sucursal de Limpio de la cooperativa de Opacaraí proyecta varios servicios crediticios y de solidaridad para su membresía. Nosotros acá en la sucursal de Limpio estamos ofreciendo varios servicios de subsidio por solidaridad, algunos premios también que tenemos por egresos universitarios y algunas ayudas que siempre le damos a los socios. Siempre estamos también en convenio con el sanatorio Fernández donde le estamos dando servicio de una consulta gratis al mes a cada socio en clínico o pediatría. Para nuestros socios excelentes siempre tenemos tasas súper preferenciales, mucha flexibilidad también en cuanto a documentaciones para nuestros socios A y AA.